Música 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 En la casa de mi madre nunca se me olvidará Su juicio de mi padre tanto no he olvidado Agradecimiento y estaré con los que me han ayudado En las buenas y en las malas siempre se me olvidará Navidad solo es de nada, tenemos que agregarnos A lo más fácil es la vida, eso es la época de mi padre Me despido, me despido a la noche con sus mañazos En el monte con los hijos hay que seguir a la canción Música 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 Música